I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or a lake Siéntelo así, el sabor del barrio Ahí se volvió llando del que antes sonrió Siéntelo así, nadie te regala nada Esta vida es una desgraciada Siéntelo así, nadie te regala nada Nadie tiene la vida comprada Siéntelo así, día ahora, mañana llora Se llegó tu hora, pinche malandrín La gente me mira como tal y conspira carnal El psiquiatrón si no se pone verga lo tira al canal En el barrio ya no se sabe de quien cuidarse estatal De los hambreados, la judicial o la pandilla Ya ves que aquí ya varios se sienten narcos Protegidos por sicarios Nosotros somos mercenarios en los escenarios En los barrios donde pongo mi presencia Abunda la indecencia La rata y el que mata Y no me saco de onda Mejor fumo la mota Ya sabes que te hace más fuerte lo que no te mata Como los tereo y la ansia Castigados en la sombra por ser la lacra Y de ahí que no es de en vano el nombre de malvivientes Siendo el nacken del 2009 teniendo incompletos los dientes Nada me impide comunicar lo que mi mano escribe Lo que en las calles se vive y se desvive Hoy dejo tinta excitada en el papel Al redactar mi vida cruel en aquel vecindario Llegaron a pasar cerca de mi las balas silbando la muerte Mire de frente el fuego del cohete Aunque con huevos de acero que ojete se asiente Ahí sobre esas calles conocí a uno que otro soldado Pa' pronto todo el pelote un chiflado Que salió y cubrió su bandera en el asfalto ensangrentado Así es que aquí La violencia es violencia De donde yo vengo toma como referencia De que la moda es la tendencia a la droga y al talón Vivieron como si la desgracia y la llegada al panteón No existiera una oración para mis carnales que cayeron en acción El piedroso y el activo conviven conmigo Esa mierda ya no me persigue y Dios es mi testigo Y cuando he estado atorado ha sido mi abogado Estoy seguro de que con esta más de mil se ha identificado Siéntelo así El sabor del barrio ahí se volvió y andó del que antes sonrió Siéntelo así Nadie te regala nada, esta vida es una desgraciada Siéntelo así Nadie te regala nada, nadie tiene la vida comprada Siéntelo así Ría ahora, mañana llora, se llegó tu hora Siéntelo así Siéntelo así Mataron al psiquiatrón, mire, el rapero de la colonia Conózcalo aquí, lo traigo retratado Por ser vocero de la calle, lo acribillaron a balazos I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or I keep straining my ears to hear a sound I keep straining my ears to hear a sound